Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita de mi Yo vi a una culebra mirando hacia mi Y lloriste, ay la culebra Y lloriste, ay la culebra La gente sale huyendo mirando renojados Joditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Eh! Pa' acá, queda con la culebra Que muerde los pies Ay, que me muerde los pies No quiero acurruñar Si me muerde los pies La tengo que matar ¡Echa pañate! Pa' acá, queda con la culebra Que muerde los pies ¡Viene! Lloriste, ay la culebra Y lloriste, ay la culebra La gente sale huyendo mirando renojados Joditos asustados comenzaron a gritar Joditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Eh! Pa' acá, queda con la culebra Que muerde los pies Ay, que me muerde los pies Yo quiero yo bailar Si me muerde los pies No voy a poder gozar ¡Eh! ¡Eh! Pa' allá, eh Pa' acá, queda con la culebra Que muerde los pies Ay, que me muerde los pies No quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Eh! Pa' allá, eh Pa' acá, queda con la culebra Que muerde los pies Pa' acá, queda con la culebra